pues como están amigos pues ya estamos acá ahora sí que nuevamente dándole aquí lo que está cotorreando con espuelas y caballos lo que hicimos hacer algo diferente ya no estar encajonados nada más en una transmisión en vivo tratamos de que fuera un poquito más ahora sí que acá en lugares donde también empezamos nosotros a cantar donde empezó la pulguita la cantada aquí en este lugar lo que fue la libertad de la misión por ahí hace muchos años también ahí le echaba ganas ahí cantando a caballo y pues aquí estamos mira este es el lugar así que ahora sí que muy bonito aquí parque recreativo los tronjones que bueno al parecer ya también se va a reactivar este ya poco a poco vea con las medidas ahora sí que sanitarias que se deben de usar y pues aquí estamos ahora sí que grabando desde estos lugares hermosos de tamaulipas por ahí compartan los vídeos esta semana vamos a san fernando tamaulipas luego nos vamos a amante y por ahí vamos a andar grabando por así que mezclando agrupaciones y también lo que es este pues también nos ha ido mostrando un poquito de nuestro tamaulipas querido y pues ahora sí que estamos aquí en un río ya grabamos al río troncones ahí en güemes también digo el río corona ahí en güemes y ahora estamos acá en ciudad victoria lo que es el parque recreativo de los troncones pues bueno dios me lo bendiga en esta ocasión pues esperemos disfruten esta música de fara fara con el grupo masivo ahora sí en cuestión fara fara recuerden teléfonos para contrataciones ahí se los dejo muchas gracias a todos los patrocinadores por ahí dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza restaurante cuatro vientos ubicado en kilómetros 119 victoria matamoros abierto de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde recuerda seguir su página oficial por facebook restaurante cuatro vientos almuerzos y comidas en su especialidad en los almuerzos huevos con machacado y también encontrarás machacado ranchero machacado a la mexicana cecina a la plancha asadero con chorizo a la plancha y esas tortillas hechas a mano y la mejor repostería de la región los esperamos con gusto en el encinal restaurant los cuatro vientos carretera victoria matamoros kilómetro 119 y en la página de facebook restaurant cuatro vientos para que nos sigan ya vamos acá ahora sí decidimos grabar diferente acá por estos rumbos acá en los tronfones así estaremos grabando entonces contorreando por escuelas y caballos en su nueva faceta entre el rancho entre los ejidos la suelva gente que es de por estos rumbos un saludote les mandamos muchos saludos este y ahora sí que haremos les digo siempre estamos innovando siempre estamos innovando para hacer cosas nuevas y bueno aquí ya vamos para grabar varios lugares varios puntos donde antes vamos a viajar y peos bailes este parque recreativo y pues bueno lo que estamos pasando pues hoy no se puede hacer mucho pero este no 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 hay eventos pero les vamos a recordar ahí algunos momentos que anduvimos por acá y disfrutando con música si tienes su cervecita vaya alejándola porque se va a poner bueno esto eh ahora sí con el grupo masivo y lo que es en cuestión de para para mira aquí vamos viendo y aquí va un toro y aquí es lo que te encuentras ahora sí que cuando vienes a los ranchos ¿cómo se llaman estas remolques? con caballos en los lomos de un caballo dos décadas dos respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba con caballo pobre al igual que sueño Y que yo esperaba que saliera azul Mi vestido limpio y mi ropa empolvada Hacía un contraste muy poco común A mis veinte años, de días quince Sabía que me dabas el más puro amor Tú eras una virgen y yo un pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor Las peras de mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes me pude dormir Como de olvidarme tus besos de niña Los que yo tenía, no más para mí Pero el tiempo pasa y la gente cambia Vieron perfumado y me robó tu amor Abrintaste al suelo, mi amor, tan honrado Porque te encontraste un partido mejor En ti mi pobreza y miré mi caballo Su cultura vieja y sus ojos cansados Decidí marcharme y de que me hiciera Y no te dedicaba yo, nos fuimos llorando A tu eras mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes me pude dormir Como de olvidarme tus besos de niña Si yo tenía, no más para mí Pues como están amigos, por así cada vez Bueno, recuerden ya se abrió hace días También lo que fue el parque recreativo Los Troncones Y pues bueno, por aquí en la entrada Están lo que son las medidas Para lo que estamos pasando Por la contingencia Y pues bueno, nada más se permiten 500 personas por día Ahora sí que, pues bueno Los que gustan disfrutar de la naturaleza Aquí estamos, parque recreativo Los Troncones Ciudad Victoria de Tamaulipas Ahora sí que entrando por Interigidal Estamos ahí a unos cuantos kilómetros Ahí no tiene pierde Le da, ha elegido la libertad Y aquí viene y retacha con lo que es Parque recreativo Los Troncones Aquí estamos Pues ahora sí que ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ahora sí que Dios me los bendiga mucho Ahora sí que si vienen, diviértanse Recuerden, hay que mantener limpio Siempre no tiren basura Este, tráiganse una bolsita extra Para que echen toda la basura por ahí Y para que disfruten Ahora sí, y cada familia que venga Disfrute esta bonita naturaleza Lo que es el parque recreativo Los Troncones Pues les decía, aquí está Ya vieron, aguas cristalinas Muy bonitas Pues vénganse para acá Ya pueden venir Recuerden, máximo 500 personas Como dije, ahí 499 Ya el 500 se cierra todo Y pues ahí están las medidas de seguridad Todo lo que pueden venir Pueden disfrutar Ya está pasando gente con bicicletas Este, también yo creo Ya se puede cabalgar hasta más arriba Y pues bueno, qué padre Que ya se reactivó aquí Pero con un límite de personas Y todas a distancia Pues bueno, aquí estamos Dios me lo bendiga mucho Compartan el video Denle like a la campanita Y suscríbanse a YouTube Y arre porque nos alcanza Ahí dice una leyenda Que el rancho de canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñalada Ahí entre los hospitales El causante de esa muerte A las dos valdes se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada malo las engañaba Desde la era de la costa Desde la era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a tantos valdes Dicen que la zona seca Cuando la gente pasaba Llega gritos de enteres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Para pedirles perdón Se rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quién habría de pensar Que allá murió el panteón Si te era de la costa De charco azul marines Es de la era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a tantos valdes Como estamos amigos y seguidores De Escuelas y Cabellos Recuerda ya tenemos las botas En tu disposición Por ahí contáctanos Por la página Y recuerda Todas las pieles Todos los estilos Solo para ti Nada más contáctanos Y recuerda Darle like por ahí Lo que es a la página Y suscríbete por ahí Al canal de YouTube Recuerda Si quieres botas Contáctanos Por Escuelas y Caballos Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Pues como están amigos Escuelas y Caballos Ahora estamos en una faceta Nuevamente Ahora sí Encontorrando con Escuelas y Caballos 2018 fue fara fara Con Escuelas y Caballos 2019 Contorrando con Escuelas y Caballos Y nuevamente Ahorita estamos ya Encontorrando con Escuelas y Caballos Pero en otra faceta 2020 más diferente Quisimos salir al campo Ahora sí Que nos trajimos A la música para acá Anduvieron ahí Lo que fue la raza Escuchando música Ya que están aprovechando Ya abrieron el centro recreativo Aquí los troncones De la libertad De Ciudad Victoria Tamaulipas Y estamos con mi compadrito Alex Escamillo A tus órdenes Del grupo Masivo Masivo Que es una agrupación Que viene toda completa Pero en esta ocasión Presentamos en Contorrando con Escuelas y Caballos Lo que es en Fara Fara Si así es Estamos en la versión Fara Fara También tenemos el grupo Sus órdenes Y muchas gracias Por la invitación Muy compadrito A ustedes al contrario Estamos aquí ahora sí Que escuchando estas bonitas Canciones De lo que es Pues ahora sí Como dicen Fara Fara Las clásicas Clásicas Saludando Y ahora sí que Ahora sí que la gente Del otro lado Pues esperemos Disfruten Que cuando estén viendo Este video Pues les sirva A pecharse unas cervecitas También Y que estén disfrutando Lo bello que es Tamaulipas Estamos aquí En Ciudad Victoria De Tamaulipas En esta ocasión Vamos a estar En varios municipios Varios lugares Varios agrupaciones Y todo va a ser así Con Fara Fara Para que Ahora sí que la raza Que esté por allá Recuerde sus ¿Cómo se llama? Sus cimientos Compadre De dónde venimos Pues bueno Ya creo que No hay ahorita eventos Ahí visto que Nos extrañamos los bailes En esta ocasión Por eso estamos aquí En la libertad Para presentar la plaza Por ahí Y hacer tomas también De los bailes Como se ponían Bien chidos Compadre No pudo haber estado No Vino de civil Compadre Así es Así es Igual que nos llamen Ya tienen los números Por ahí van a aparecer En pantalla a lo mejor Este Tenemos sus órdenes Cualquier evento En cocherita Desde un pequeño Un bautizo Divorcio Así es Todos los eventos Porque dicen Eventos masivos Ahorita no hay Pero eventos pequeños De familia Con las medidas Que deben de ser Compadre Por ahí Este va Y se presenta El grupo masivo Es más Si me contratan Para un divorcio Yo le regalo un 12 Hoy no más Si le contratan Para un divorcio Oye De por sí Y puras canciones De adoloridos Oye Si Para los divorciados Ahí estaban Las divorciadas Un 12 Que le van a regalar Yo le regalo Otro para que sea un 24 Que traigan el acta Que traigan el acta Que chido Acabo de divorciar Quiero contratarlos Andale pues Está el 12 Mi compadre lo paga Y yo pago el otro 12 Para que ahora si Se va a llorar Que llore Y si va a divertirse Pues que sea de alegría Pues claro Pero yo no voy a llorar A lo mejor ahí Ahí va a ser de alegría Si si claro Que va a relajar Pues aquí estamos Desde los troncones Este ahora si Que ahora en el parque Recativo aquí De Ciudad Victoria Estamos en el giro de la libertad Y pues bueno Ahorita van a escuchar Más música Compartan los videos Estamos aquí En Contraresos Pelas y Caballos Y con el grupo Masivo Y arreboros al canto ¡Vamos! 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 Aquí vamos, ya acabamos de grabar como vieron algunas tomas al que era algo diferente No queremos hacer ya cosas, estar encerrados ahí ya, ya como ya vieron también abrieron ahí el parque recreativo Y aquí vamos, ahora sí que muy contentos de estar acá con el grupo masivo Ahora sí que en una faceta nueva de cotorreando con espuelas y caballos Y aquí vamos a estar con varias agrupaciones, vamos a andar en rancherías, ahí visitando lo que es nuestro bello Tamaulipas Nuestros bellos ejidos y aquí empezamos en el ejido Lubricantes el 13, ubicado en carretera Sotolamarina, altura viento huasteco Especialistas en afinaciones automotrices Cambio de aceite, cambio de bujías, filtro de aire y gasolina Limpieza de inyectores con sistema presurizado Cuenta con cambio de aceite de transmisión automática Cambio de aceite de transmisión estándar Engrasado Cambio de aceite para diferencial Y en la compra de aceite y filtro para motor La mano de obra es gratis Y recuerda para este frío Cuenta con anticongelantes de las mejores marcas Y aceite en tambo Next Blue y Janser Recuerda teléfono 834-248-7507 Y 834-248-7427 Recuerda sigue la página Lubricantes el 13 Bueno y pues ya venimos ahorita lo que es ahí de la pasada Lo que es este de los troncones Y pues aquí nos encontramos Ahora sí que saludando a toda la familia Manzano Aquí de lo que es este el ejido La Libertad Por aquí está ahora sí que como le iré pasando la plaza Una cuadra viniendo del río Y yendo de aquí para allá pues una cuadra antes Aquí está en la mera esquina Una palapita Y ahora sí que está aquí Chorizo Ahora sí 100% de puerco Ahí está La familia Manzano Vamos a ver si está mi compadre acá Buenas tardes Comparito buenas tardes Buenas tardes Comparito ¿Cómo estamos? Ahí sí estaba compadre Oye compadre ¿Sí tiene chorizo compadre? Andale compadre Bueno fíjese que estábamos aquí pasando Y pues ahora sí que nos vamos a llevar ¿Qué vende por kilos o por? Kilos medios y cuatro Bueno yo le encargo un medio para llevarme Un medio para llevar compadre Y pues a ver ¿Cómo estás compadre? Ahora sí bueno Nos saludamos así por lo que está La contingencia que hay que estar siempre cuidándonos ¿Verdad? Pues qué bueno que ya se reactivó otra vez Los troncones compadre Aunque hay un límite ¿Verdad? Por ahí Y pues qué es lo que tiene aparte de chorizo compadre Tenemos un negocio de comida De gorditas Este De todos los días De 7 de la mañana Hasta 2 de la tarde Lo que es aquí en la palapita ¿Verdad? La palapita sí Andale pues Aquí encuentran lo que son gorditas Migadas Flautas Sopes Todos los días Desde lunes a domingo Desde lunes a domingo Ah mire que bueno Por si quieren antes de irse al río Pueden pasar aquí a comer Y le dan para allá Bueno compadre Pues oiga Pues a ver enseñanza el chorizo Me voy a llevar 2 medios 2 medios Serían ¿Cuánto compadre? Está Está a 120 el kilo Serían 120 Serían 60 el medio 60 el medio Está bueno compadre Está barato compadre Está bueno Pues nos llevamos 2 medios Y ahorita lo vamos a ver compadre El chorizo Ya está Gracias compadre Pues si era nomás Antes de que lo meta en la bolsa compadre Enseñame Mira nomás El chorizo Ahora sí que es aquí De rancho Como se dice De rancho 100% De puerco Marranos recién Sacrificados Este tenemos O sea siempre está vendiendo así Son 100% carne fresca Como dices Fresca así Siempre Digo Que hacemos acá El chorizo Siempre hay aquí Andele compadre No pues está bueno Muchas gracias Y bueno Recuerden aquí estamos en la pasada compadre Estamos cerquita de la plaza Ok Si a una cuadra de la plaza Andele pues Y aquí estamos Y arre Arre Arriba Bueno pues ya ahorita estamos ahí Con don Francisco Comisariado aquí De elegido la libertad Y pues bueno Como siempre pidiendo permiso Y pues ahí salió otra propuesta Nos vamos para la sierra Ahí vamos a irnos por toda la orilla De los troncones Hasta arriba Por ahí platicamos con él Y esperemos Pues que ahora sí que Hacer unas buenas tomas Próximamente Más delantito Y ahí está el lienzo charro La libertad Que no recuerda este lienzo charro Aquí al ladito Aquí al ladito Puras casitas Puras matas Y vamos a darle para allá En el lienzo charro Ahí vamos a grabar ahorita más música Con el grupo masivo En Farafara Cotorreando con escuelas y trabajos Clínica Veterinaria Pavón Te ofrece servicios a pequeñas especies Consultas Hospitalización Estética canina y felina Vacunas Desparasitación Baños Hemogramas Ubicada en el 27 de Rezabal Número 1097 esquina Colonia Lázaro Cárdenas Calidad garantizada Y atendidos por su propietario Médico Veterinario Eleuterio Pavón Clínica Veterinaria Pavón ¿Cómo estamos hoy? Aquí estamos con mi compadrito Padilla Acordeonista El grupo masivo Y ahora sí que Pues bueno compadrito Ya cuantos años Platícanos en la trayectoria musical En la trayectoria musical Tengo alrededor de unos 9 o 10 años Tocando al principio Tocando al acordeón Y este Pues ya de ahí para el real Ya empezar la charla De Farafara Grupo ¿Quién fue su inspiración compadre? ¿Hay alguien de la familia que toca? No Creo que soy el único ¿El único? El único loco Les digo los músicos Estamos locos Oye Pero ya cuando tocan Y ya después Ah Ese es mi hijo Ese es mi hijo Pero que bueno compadrito Ahora sí que bueno Ya estamos por varias agrupaciones Ya con el grupo masivo ¿Cuánto tiempo compadre? Pues tenemos apenas Con el proyecto Tenemos alrededor de Vamos a cumplir un año apenas Este Que decidimos armar el proyectito Este Y con Con varios compañeros de la música Nada más que no hemos coincidido Este también en tiempos Dejamos parado un buen ratito Y ahorita apenas vamos a retomar otra vez Echadle ganas A lo que es masivo Está bueno compadrito Y bueno pues hay cuenta Recordando ahí este Compadrito teléfonos Para la raza que Porque bueno no se pueden hacer Fiestas masivas Pero si se Ahora sí como masivo Como no se puede hacer masiva Pero se pueden hacer fiestas Particulares Ahora sí con todas las medidas Como está permitido Y pues bueno Siempre no puede faltar en una fiesta El Farafara Así es compadrito Que llevan algo Un elemento muy especial Que es cual otro Al Tololoche Que ya no es muy normal No es muy normal Y también este Pues nos acoplamos allá A lo que el cliente pida Podemos ir bajo sexto acordeón Podemos ir Bajo sexto acordeón O bajo sexto acordeón y sax Sax también Este O simplemente Los cuatro también Los cuatro Porque bueno Recordemos que es un grupo Grupo masivo Nada más que en esta ocasión Están lo que es en Contorrenos Cueras y caballos Lo que es en Farafara Y pues bueno Estamos acá Desde las caballerizas Compadrito Un saludo que quiera mandar Alguien por ahí compadrito A todos mis compañeros De la música Que echen ganas Y bueno A mi me ha dado cosa Como que de repente Muchos se desesperan Y si todos estamos desesperados Esperemos que esto ya pase pronto Este ahora si que Les mandamos un saludo A toda la raza Que se dedica A este ambiente de la música Todos estamos pasando Por lo mismo Este hasta un servidor Pero primeramente Dios pase todo esto Para ya echarle ganas Y bueno compadrito Ahora si con cual canción Nos vamos ahorita compadre Vamos con Pepito Y su caballo Aquí recuerdo Hoy recuerdo Ya que estamos en las caballerizas Un saludo mi compadre Ahora si que Nacho Manzano Por prestarnos las locaciones Dios me lo bendiga mucho Compartan el saludo A todos los paisanos Y a reposar la canción Repito tenía un caballero Pero más se lo montaba Era un marido cara blanca De siete cuartas de alzada Ay que rechudo animal No más hablar le faltaba José crea que el caballo José crea que el caballo Como a su Dios lo adoraba Todos los días muy temprano O bañaba y lo deseaba El baño de puro bosco Se paraba y relinchaba De la arena hasta tenaz Jamás perdió una carrera Ay que rechudo animal Corría como una fiera Del porvenir a San Juan De tu gente en la miseria De tu gente en la miseria Y quiso que aquel corcel Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llanado ni en la pista A quitarlo de sufrir José le dio tres embarazos Así le tocó morir Aquel que en vida era un rayo De la historia este es el fin El pepito y su caballo ¿Cómo están raza? Bienvenidos a Hotel Quinta San Jorge En Tula, Tamaulipas Un lugar donde se la van a pasar De lujo Estamos ubicados aquí Del Seguro Social En Tulaulipas 30 metros Ahí está el anuncio Se meten Es una propiedad Tipo hacienda Estaciones tu carro Enfrente En tu cuarto Tenemos palapas Asadores Salón de eventos Para 500 personas Aquí pueden hacer su pachanga 15 años Boda Reunión familiar Aquí mismo se quedan hospedados Y van a disfrutar De lujo Si Tenemos forma de pago Tarjeta de crédito Así si no es quincena Venganse después Ven como le hacen No pasa nada Aquí los precios Son súper accesibles Arrancamos desde 480 La habitación Y está todo Comodísimo Estacionamiento Para que quepan camiones Y vean la excursión Aquí cabe el camión No tienen que dejarlo A X cuadras Vengan a disfrutar Hotel Quinta San Jorge Está súper bien En Facebook Estamos como Hotel Quinta San Jorge Ahí les encargo su like Ahí van a ver Subimos diferente información De Tula Además de lo que estamos avanzando Aquí en el hotel Y los teléfonos 832 32 606 99 Los esperamos Tula Tamaulipas Hotel Quinta San Jorge Nos vemos raza Nos vemos raza Nos vemos raza Bueno y agradecemos a la cuadra Cortisco La Guadalupana de Antio La Libertad Por prestarnos estas bonitas ocasiones Comenzó Oye nomas Pues no puede faltar Ahora si que Sin Fara Fara Sin Cheve Y sin Carrita Seda Pues no es Fara Fara Compares Oye nomas Claro que no hijo Oye pues ahora si que Pues un gustazo Como se llama usted compares Jesús García Jesús García Integrantes aquí del Grupo Masivo Que les digo En Fara Fara En la versión Fara Fara Pues ahora si que acompañado En Contorrenos con Espuelas y Caballos Y pues bueno Muy contento Porque ahora si que Siempre que Vento Loloche Son de las Este ahora si que Instrumentos Viejos O bases que puedo decir yo Que ya casi no Nos saca mucha raza compares Fíjate que no ahorita salió Más que nada La versión con sax Ahorita está los Fara Fara Más o menos Le están tirándole al sax Pero esto es Se podría decir que Es la base De la música Oye el contrabajo El bass La macicés Y te da el sabor Igual le puedes Chicotear a las canciones Si es lo que estaba De repente se chicotea Es parte de Si claro que si Cualquier canción le puedes Así para meterle sabor Una chicoteada Bueno saludito Saludito amigo Sana distanza Pero usted para allá Yo para acá Pero así que echándole Porque ahora si como les decía Ya llevamos un ratito Ya se aventaron varias canciones Como las han disfrutado ustedes Por ahí Ahora si que En este Ahora si que Cotorreando Ahora si en el rancho Les digo yo acá Ahora si en las caballerizas Y pues bueno compadre Cuanto tiene ya tocando Lo que es O es el único instrumento que toca Mi amigo creo No No mira Instrumentos así Como quiera ya tengo tocando De Con grupos Ya son Veinte De veinte a veintitrés años Más o menos Ya con grupos Desde los cinco empezó compadre Ah Compadre Pero no Si ya tengo un ratote tocando La verdad si ya tengo un rato Y con Con masivo Me hicieron la invitación Pues claro que si Son excelentes amigos y compañeros Y pues vamos a echarle tan a caso Aquí es Excelente música Como ve compadre De repente Si ahora si que fue una friega Con lo que esta pasando Oye Estamos de hace rato así con el de Porque hay mosquitos también compadre Cuando se los dio el replente Y así andamos todos Ya ve compadre Hicimos como que 500 tomas Porque se trajo un mosquitos Y compadre También por allá Ya ve compadre Pero pues si Si ahora si que Pues la gente que no se desespere Vea compadre Mira lamentablemente pasó esto Pero en si Ahí va Ahí va despacito Y vamos a darle La confianza de la gente En las En las presentaciones De que De que con nosotros Vas a Vas a disfrutar algo Algo bien Algo sano Porque pues igual Nosotros también nos cuidamos Y vamos a cuidarlos a ellos Si nos contratan Vamos a estar Con ellos También como dices tu La sana distancia ¿Verdad? Para La vez pasada de hecho Ahorita que dices perdón compadre Vi que cuando estamos ahí Llegaron ustedes con Como fara fara Y todos iban con el cubrebocas Y eso habla bien compadre Porque hay que cuidarnos todo eso O sea llegan ahí Como dicen Y ya después cada quien así Y pues para cantar se tienen que quitar ¿Verdad compadre? Pero cuando llegan Llegan todos protegidos Y pues ya es algo raro ¿Verdad compadre? Se siente feo Se siente feo Porque pues igual te Te estás alejando un poco Y del De la gente Y pues si se siente un poquito mal Pero pues igual Vamos a darle la La oportunidad de que De ayudar De ayudarnos todos A no contaminarnos Y pues lamentablemente Ahí vamos Ahí vamos despacito Ahí vamos compadre Y bueno pues ahora si que Pues ya como le decía Ya cuanto tiempo tiene con Con el grupo Con el grupo El grupo desde que empezó Vamos a Va a ser un año Ya en diciembre Ya gracias a dios Ahí va Y tocando el tololoche El tololoche Ahora verás Veinti... Yo pensé que ya empecé No como ven el... Que ven el... Veintisiete... Veintiún... Veintitrés años Veintitrés años Estaba de cinco años Empezó mi compadre No está bien compadre Y bueno pues un saludo Para toda la raza Que quiere decir a toda la gente Que también ahora si Que gruperos compadre Que pues de repente Se me desesperan los compadres Porque ahorita ya todos Se ven comerciales compadre Venden tacos Este venden Ahora si que Muchas cosas Hamburguesas A todos nos metimos Y todos Es parte Yo también ando vendiendo botes compadre Porque a todas nos afregó Porque los eventos masivos Se... Se tranquilizaron Pero los eventos de... De casi todo Que puede ir el fara fara Para que lo contraten Por ahí está pasando el teléfono Este... Pues si se puede Con la medida Y con las gentes O sea... Creo que son de treinta para abajo Algo así Pero... Pues ahora si que Una cosa bien rara El... La... La música de grupo Como que tranquilizó Y lo que es fara fara Como que se levantó compadre Si... Se enalteció ahorita Que es un poquito más... Más light las fiestas Este... No puedes meter tanto... Sonido Mucho equipo Y es más que nada Lo que te... Para que también para la gente Vaya... Que esté más... Más tranquilita Para que no se alebreste tanto Vaya... Para que la seguridad de ellos Para que la seguridad también de afuera Que no nos moleste Oiga compadre Otra cosa Nos falta ahí de repente Quien le quiera quitar el de este Que andan ya medio centrado A ver... Yo también sé tocar compadre Es parte de lo que viven los músicos también compadre Que le intente a ver si le deja Si no le van a doler las dudas Que es un chiste La gente también que quiera aprender y todo ese rollo de música Pues que bueno que se meta a lo que es el círculo que toque la música regional Y pues muchas gracias compadre nuevamente Tu nombre compadre Jesús García, Chuchín García compadre Así también en redes sociales Un saludito compadre ¿Alguien de su familia se dedica también a la música? Fíjate que nada más un tío Un tío allá está en Houston Él allá también toca en un grupo Grupo La Duda Le mandamos un saludo hasta allá a Houston Hasta allá hasta Houston Ahorita pues un poquito inundados Pero pues... Si de hecho estábamos ahí Le mandamos un fuerte abrazo Este y que pues pronto ahí Dicen que apenas va empezando Ojalá no se ponga como el año pasado Pero si... Estaba platicándose con el señor Homero Vásquez Que le manda un saludo ahí de Ocampo, Tamaulipas Lo que es elegido Guadalupe No... Santa María de Guadalupe Conocido como La Mula Por ahí me pasó hace rato fotos Y pues sí Este... Un saludo a todos los hermanos de allá de Houston, Texas Gracias Y bueno compadito ¿Con qué canción nos vamos a ir ahorita compadre? ¿Qué te parece si nos vamos con la de que no se apague la lumbre? Hoy pura canción de Rancho señores Aquí con el Grupo Masivo Seguro viejo Y arreo que se alcanza Mariscos Tula Calle Aldava número 4 Barrio Las Moras Por ahí recuerden también cuentan con servicio a domicilio A partir de 80 pesos Es sin ningún costo Teléfonos 834 155 34 45 Y 832 104 66 28 Recuerden su especialidad Filetes Cocteles Caldos Camarones Pescado frito Y también cuenta con milanesa, hamburguesas, carnes, pollo y mucho más Recuerden Recuerda su nueva dirección Calle Aldama número 4 Barrio Las Moras Mariscos Tula Tema 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 Unas copas Tema Que vengan unas tras otras Que vengan unas tras otras De heredas para olvidar La pena que me aniquila Hoy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar Quiero llevarme esta pena, que es todo lo que me queda El hermoso de este amor, lo que me resta de vida Quiero llevarme esta herida, quiero llorar por su amor La pena que me hace garras, con canciones y guitarras Y yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar No pude lograr su amor, y gozo con el dolor Que no sirva el más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras, con canciones y guitarras Y yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar Bueno amigos, esperas y caballos Y como ya han visto, esta canción clásica que por ahí anduvimos cantando Y que dice así, aquí un palomazo que no va a faltar Ahora sí que vamos a cantar de aquí para el real Puro palomazo con todos los que grabamos en Cotorreco, esperas y caballos Y aquí estamos con el grupo Masivo Y ahí le va a todas las razas de la Unión Americana Un saludote Y venga de ahí Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento engaño Me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El fuste de una montura Y que la usara una dama Y así ya después de muerto Si es que no mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Eso pues Y ahí se queda con el grupo Vivo Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El fuste de una montura Y que la usara una dama Así ya después de muerto Si es que no mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Nos lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Seguro que En esta época Si ya se Y en un forrara no puede pasar Desapercibido la carnita Así que Pues ahora si que Gracias comparito De verdad así que Se aventaron con la cheve La carne y la música Y yo aquí nada más grabando Muchas gracias por la invitación Ya sabes a la orden Cuando gustes invitarnos Aquí vamos a estar Y contratación nuevamente Comparito En parafara 834-211-6109 Farafara masivo Aquí con mi comparito Padilla 834-111-1751 Cuéntame mi comparito Chuchín 834-166-7887 viejo Andale pues Y pues van a llevar así Igual lo que pida la gente Si quiere también Este Como pida a ustedes Ahí toca Un repertorio amplio De pura música norteña Claro que si Si quiere también Grupito completo Traemos el grupito completo Equipo de audio Iluminación Traemos botargas Aquí está mi hijo Que nos va a acompañar también A ver que tiene A ver próximamente Usted va a andar de manager Y va a andar tocando Así es Bueno pues aquí estamos En la carreta asada Ahorita seguimos Ahorita con que canción Nos vamos a aventar compadre Pues ahora si que anúnciala Algo de la especialidad de la casa Un bolerito de los cajetas Ni me gustan Hoy nomás Para que la raza se ponga A pistear a gusto Así es Disfrute esta bonita Ahora si que esta convivencia Que tuvimos por aquí Con el grupo masivo Ahora si que es de las caballerizas Y bueno Ahora si que ahorita disfrutando Canciones y los temas Y pues que Redes sociales compadre También tienen redes sociales por ahí Andamos en eso En construcción No nos habíamos animado Pero ya pronto pronto Estaremos por ahí Igual para el jueves Para el jueves Ya tenemos ahí Las redes sociales anunciando Igual ahorita por si ya Ahí las vamos a estar poniendo Comparito Para que los busquen Por redes sociales O por los teléfonos Pues aquí estamos Ahora si que Desde las caballerizas Agradeciendo A mi compadre Nacho Manzano Bueno y agradecemos A la cuadra Cortícola Guadalupana De la libertad Por prestar Muchas gracias Estas bonitas locaciones Bueno compañeros Ahora si que nos vamos Ahora si que Con esta canción Nos despedimos Ahora si que recuerden Contrataciones Aquí con el grupo masivo Con Fara Fara compadre Teléfonos Teléfonos Hotel Los Generales El mejor lugar En Sotolamarina Tamaulipas Tiene los mejores precios Siempre pensando en ti Habitaciones con aire acondicionado Wi-Fi Y TV con cable Recuerda Te esperan En Sotolamarina Tamaulipas A un costado De la gasolinera Giza Y a un costado De la plaza Mi Pueblito Reservaciones 835 327 08 95 Hotel Los Generales Y en el restaurante Los Araos Encontrarás Deliciosos desayunos Y exquisitas comidas Bueno pues ya Ahora si que con esto Nos despedimos Unas canciones clásicas Que por aquí tocado El grupo masivo Lo que es En Fara Fara En versión Fara Fara Muy agradecidos con ellos Pues ya ahorita Vamos a quedar en la carita asada Después de esta rola Pues hay que Estar un taco compadre Muy agradecidos con ustedes compadre Muchas gracias por todas las atenciones Y ahora si que Pues estamos de las caberizas Agradeciendo a mi compadre Nacho Manzano Por aquí Desde Elegido La Libertad Y bueno compadre Y tus teléfonos Para contratación compadre 8342116109 834111751 834667887 Compadre Y usted compadre Ah no Ya Está bueno Con esta canción Nos despedimos compadre Ahora si que Muchas gracias por todo esto Y esperemos que no sea la primera vez Esperemos que haya mas veces Esperemos que le guste a la gente Que compartan este video A toda la gente de la Unión Americana Esperemos Recuerden Ahora si Estas canciones Que son muy muy Al estilo de Fara Fara Y bueno Con cual canción nos vamos compadre Un bolerito compadre Un bolerito de caentes Que dice Como Esto dice Sabor de engaño 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 Es imposible Sabor de engaño 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 Para que por ahí Te contacten Por inbox Recuerden Si quieres andar vaquero Con buena calidad Contáctanos Ahora si que te damos Los mejores precios Y ahí En la venta de dos Te damos Un super precio especial Recuerda Contáctanos Cintos piteados De todas las tallas Por ahí Ve los modelos Recuerda Solamente Manda la captura Del modelo Que te gustó Y por ahí Te hacemos llegar Toda la información Aquí estamos Dios me lo bendiga mucho Y arre Porque nos alcanza Porque me quitan Las penas Y con dos O tres Mujeres Que al cabo mundo Ahí te quedas Yo no sé Por qué será Pero tengo Mucha suerte Dios me bendiga Mi destino Para gozar De placeres En mi tropona Del año No me hacen falta Mujeres Y así suena Puro Capitanes ¿Cómo están amigos? Pues recuerden Contamos con una gran variedad De cintos piteados De todas las tallas Ahora si para que por ahí Se contacten por inbox Recuerden Si quieres andar vaquero Con buena calidad Contáctanos Ahora si que te damos Los mejores precios Y ahí En la venta de dos Te damos Un super precio especial Recuerda Contáctanos Cintos piteados De todas las tallas Por ahí Por ahí Por ahí ve los modelos Recuerda Solamente manda la captura Del modelo que te gustó Y por ahí Te hacemos llegar Toda la información Aquí estamos Dios me lo bendiga mucho Y arde porque nos alcanza Si dinero me piden Si dinero me piden Se los doy con alegría Y si cerveza me piden Puras modelos bien frías Yo no sé por qué serán Pero tengo mucha suerte Dios bendiga mi destino Para gozar de placeres En mi trocona del año No me hacen falta mujeres ¡Gracias por ver el video!